No solo tiene un gran servicio médico que atiende un millón y medio de personas por año, un millón y medio de atenciones anuales, sino que además lo que tiene es comunidad social que lo acompaña, que lo empuja y hoy es la noche principal, que es la cena anual. Es un sistema que intenta trabajar en equipo, además en una época nueva, con la Nación, con la provincia, con los hospitales porteños. Bueno, aparte de esto de integrar el hospital a la comunidad, es algo en lo cual trabajamos. Y bueno, cada año se ve que hay más repercusión sobre eso y más integración, como decíamos vos, y muestras de solidaridad de los vecinos hacia su hospital, que es tan querido en la zona, en el barrio. La verdad que es emocionante, es como una caricia al alma a todos los que trabajamos en la institución y en el sistema de salud. La verdad es que he venido siempre, creo que he faltado muy pocas veces. Y bueno, hay que apoyarlo. Y aquí estamos. Es una fiesta fantástica. No hay que faltar, hay que venir. Yo hago un esfuerzo enorme porque tengo mucho trabajo, pero vengo encantada. Y nada, y feliz de estar aportando todo lo que sea salud y estar acompañando a la gente con la salud. Me encanta, me enorgullece, me llena el corazón y el alma, así que me encanta. Estar acá presente, conduciendo esta gala es significativo a nivel emocional y aparte porque sé todo lo que trabajan y todo lo que ellos recaudan esta noche, después a lo largo del año, la verdad que les sirve mucho, les es muy útil para todo lo que son las salas, para la tecnología, para ayudar a muchas familias que no tienen los medios para tener una obra social. Empezó con un sueño de mi padre siendo practicante del Hospital Viejo y bueno, tanta cantidad de años después a mí me tocó reiniciarlo, un hospital que había estado parado 30 años. Así que, bueno, es el último gran hospital que se inauguró en la Argentina, el Hospital Menchor Pozo.